Buen día licenciado y compañeros, mi nombre es Eduardo Alvarado y el día de hoy vamos a hablar un poquito y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es en sí la genética humana. El concepto de genética humana se podría decir que es un estudio científico de las variaciones entre las personas que son determinadas por pequeñas unidades heredables denominadas, y como bien los conocemos, los famosos genes. Y el estudio principalmente de esta es como que averiguar y encontrar la forma en que ocurre y se transmiten estas variaciones de genes entre diversos grupos o individuos, como familias, en algunos casos como poblaciones, como por ejemplo en China. Si nos damos cuenta, todos tienen los ojos así como que rasgados. En África la mayor cantidad de población es de un tono de piel oscuro y ese es el estudio variable principalmente de la genética. Como bien sabemos, nosotros contamos con lo que son las células diploides. Esto quiere decir que contiene un grupo de cromosomas de un padre y un grupo de cromosomas de una madre. Eso quiere decir que calamos y con nosotros tenemos un poco de lo que son las dos. Pero en sí, vamos a hablar un poquito también sobre lo que es un cromosoma. Como bien sabemos, un cromosoma empieza a aparecer desde lo que es las primeras fases de la división celular. Esto se da tanto en la mitosis como en la meiosis. Pero nos vamos a enfocar un poquito más en la meiosis, ya que de esta es donde aparecen lo que mencionamos anteriormente, las células diploides. Como bien, el cromosoma aparece en lo que es la primera fase de todo, llamada profase. En esta la cromatina se empieza a condensar de tal forma que da origen a lo que es el cromosoma. Pero en sí, nos referimos al cromosoma ya que en este contiene todo lo que es el material genético más importante de cada una. Y gracias a eso también, la paso a lo que es una pequeña variabilidad genética. O sea, esto se refiere a de cómo van a variar los genes de ambos en cada una. Y también, en este, para que la selección natural pueda actuar de tal forma, sobre un carácter, debe haber algo en lo que se pueda seleccionar. Es decir, en un gen que codifique el carácter de lo que se va a llevar. Y también, de cuánta variación va a haber en esta. Y entre más variación, va a haber un poquito de más evolución. Y sí, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la evolución. La palabra evolución se puede utilizar para describir los cambios. Y fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por un biólogo suizo llamado Charles Bonnet. Pero no nos referimos a, nos referimos principalmente, perdón, a una evolución biológica. Esto quiere decir que es el conjunto de cambios, que en caracteres, perdón, y genéticos de lo que es la población. O sea, da, es como que la historia de un gen, de cómo con el paso de generación a generación, este va cambiando y va evolucionando, obteniendo nuevos rasgos y entre otros. Eso es todo, feliz día y muchas gracias.